Viajamos ahora al este de la provincia de Córdoba, al departamento San Justo. Allí visitamos a productores agropecuarios de Altos de Chipión. Nos cuentan sus experiencias con la pulverizadora PLA y el servicio del concesionario de porteña por PLA. Esta gente, nosotros le íbamos a vender una pulverizadora usada en el año 2017-2018. Y bueno, en el año 2020, bien digo, en la Expo Agro, ellos estaban interesados en una máquina nueva. Vinieron a la Expo Agro, allá en Buenos Aires. Y bueno, empezamos a hablar del tema. Ellos me dicen, mira Pedro, nos interesa una máquina. Es la primera vez que yo les vendo una máquina. Son gente, unos productores grandes, trabajan muy prolijo, gente muy buena. Yo los conozco al padre, a los hijos. Y bueno, entonces iniciamos las conversaciones. A esa gente se la hemos vendido lo mismo que otra gente con el crédito John Deere Financias, que es un crédito espectacular. O sea, le brinda mucha satisfacción al cliente porque, bueno, tiene muchos beneficios. Y bueno, empezamos a hablar, a hablar y es la primera vez que le vende una máquina. Y bueno, están muy contentos. Son gente que, te vuelvo a repetir, trabaja muy prolijo. Y bueno, confiaron en la marca Plata. Hola, buen día. Estamos en Altos de Chipión, provincia de Córdoba, departamento de San Justo. Ahora nos encontramos entre balneares y Altos de Chipión. Somos una pequeña empresa familiar, donde tenemos algunos campos propios y el resto son arrendados. La mayor producción es hacer cultivos de soja, maíz y trigo. Y algo de ganadería, tipo feedlot, muy pequeña. Ellos optaron por la compra de una máquina por varias cosas. Ellos cuando tenían que hacer un trabajo, viste cómo es el tema. Bueno, vos brindaste un tercero que te brinda un servicio. Por ahí a lo mejor vos no lo tenés, yo tienen campos esparramados por todos lados. Y a lo mejor cuando necesitaban para trabajar en un campo, no podían ir porque la máquina estaba ocupada. Entonces dice, no es que se cansaron por el servicio que les brindaban. Al contrario, están muy agradecidos a la gente que les brindaba en su momento un servicio. Pero bueno, optaron por comprar, entonces ellos son un poquito nuevos en el tema de la máquina. Y le dije, compra, compra, pla, le digo que no te vas a arrepentir. Y le digo, bueno, sí que lo vieron con una salida muy buena. Y bueno, están muy contentos, muy contentos de haber comprado. Me dicen, Pedro, la verdad que estamos muy conformes con la máquina. Y bueno, tenemos que tratar de atenderlo y no va a ser la primera ni la última. Vamos a tratar de venderle otra máquina más. Se decidió la compra de esta máquina por una cuestión de que es una máquina como para iniciar nosotros. Es una de las más chicas y es una MAP-32900. Un poco la idea fue buscar la comodidad y tener disposición de aplicaciones en buenos horarios, con buen tiempo. Y a tratar de optimizar en lo que hoy creo yo es el mayor costo que tenemos, que son los líquidos. Tratar de hacerlo de la mejor manera. Se llegó, fuimos a recorrer dos o tres marcas sin conocimiento de las otras. Y bueno, vimos que Pla en el mercado estaba muy bien posicionado. Y se tomó la decisión de esta máquina. La idea fue optimizar en las aplicaciones. Entonces, hoy el tema de derivas, de viento, el tema de las altas temperaturas son siempre limitantes a la hora de salir a pulverizar. Y bueno, gracias a haber hecho la inversión, hoy estamos con cierta tranquilidad. Te repito, nosotros tenemos que ir aprendiendo en lo que es una pulverizadora, porque es una herramienta nueva que adquirimos. Hoy, a la hora de economizar, de trabajar bien con las malezas, de apuntar a cada maleza. Yo no soy técnico, ¿no? Pero lo que uno va aprendiendo, va escuchando o va leyendo, sí, la tecnología es fundamental. Fundamental, primero, la distancia que tenemos con la agencia que compramos la máquina. Consulté con amigos, conocidos, a qué tal era el servicio técnico. Hoy, en cualquier implemento, vemos que es una limitante. Bueno, por ahora, realmente, muy bueno el servicio. Los chicos, los llamás por teléfono, por alguna duda, te atienden. Se llegan hasta donde estemos trabajando. La verdad que hoy, la máquina está dando resultados y el servicio técnico va a la paz. La máquina no tiene piloto automático. La idea es incorporarlo. Y, aparte, te dan condiciones de seguir incorporándole tecnología. Pastillas o de caudales de litro. Y la verdad que tengo una satisfacción personalmente. Me siento muy cómodo de trabajar acá en Porplá, porque Julio me brinda todas las comodidades. Me da toda la libertad para hacer y deshacer. Y, bueno, esperemos que el 2021 sea igual o mejor. Y que, bueno, la bendita pandemia no vuelva a aparecer por nuestra zona. Muy amable, vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.